Agobiado de esperar el momento de tenerte Ya no puedo retener lo que bulle dentro de mí Y es que yo por ti haré aquello que jamás soñé Mi autocontrol un día yo perdí el día que te conocí Cuando ves que la realidad se vuelve en contra de ti Largas noches de soledad, dulces sueños de libertad Y es que no puedo controlar lo que hay dentro de mí No importa lo que encuentro en el final, quiero hallarlo junto a ti No importa lo que encuentro en el final, quiero hallarlo junto a ti Agobiado de esperar el momento de tenerte Ya no puedo retener lo que bulle dentro de mí Y es que yo por ti haré aquello que jamás soñé Mi autocontrol un día yo perdí el día que te conocí Mi autocontrol un día yo perdí el día que te conocí Sigue un día yo perdí el día que te conocí No importa lo que encuentro en el final, quiero hallarlo en la mañana En el final, quiero hallarlo en la mañana La verdad, quiero hallarlo en la mañana